Cantinero, por favor, dígame cuánto he gastado La mujer no respondió y no me va a ver rascado Yo a ella le voy a enseñar que soy un gallo jurado ¿Quién va a jugar con candelas y el tizón está apagado? Mira, está bien que me dejó, no niego que me ha dejado ¿Te crees una Coca-Cola mientras yo estoy relajado? Ahorita tengo una novia que tiene reality ganado Y a ti te bloqueé del Facebook pa' que no veas mi estado Ella dejó a este veguero pa' juntarse con un vago En estos días me llamó, me dijo Duilfer como a mí Yo no volvería con ella, ni con los deseos de un mago Porque ya esa Coca-Cola le queda es un solo trago Un trago de cucuya igual Está listo, vale Justo, vale Light Y ya está listo, vale El miedo